Como yo te amo, hola mi amor, yo solo te pido, que me ames como te amo, que me pienses como te pienso, que me escribas como te escribo, que me sueñes como te sueño, hola mi amor, amor, ya son tres años que cambiaste mi vida, sin pedirme nada, solo mis besos y todos mis versos, ya son tres años y parecen cien años, en el corazón cero daños, paz de dos espíritus, hola mi amor, dime como llegaste, por el agua o por el aire, por la tierra o por el alma, si no hubieras llegado, no habría sentido lo que estoy sintiendo, una inmensa calma y tus besos en el alma, más de lo pedido, hola mi amor, ahora que has llegado, quédate para siempre, contigo, todo lo puedo, escribo tu nombre hasta en el aire, gracias, mil gracias, por darme tu esencia, tu piel y espíritu, cuando estaba vacío.